Tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. Quiero pedir disculpas por el retraso debido a mala información en la agenda. Yo sencillamente quería apoyar que la petición que se presenta hoy aquí continuara abierta, aunque no haya podido escuchar todo el debate. Es evidente que, ante la reducción de los principios activos fisiosanitarios, cuando el reglamento establece unas medidas extraordinarias para poder suplir aquello que se ha eliminado y las medidas extraordinarias se aplican de modo constante y repetitivo, eso quiere decir que el reglamento no ha funcionado bien, porque extraordinario quiere decir que solo se utiliza de vez en cuando y no es lo que está ocurriendo. Por tanto, considero que tienen muchísima razón al plantear ese punto. Al respecto de los usos menores, que ya se ha comentado aquí, es evidente que no hay una partida presupuestaria para apoyar la utilización de productos en estos casos, no hay una partida presupuestaria para investigar y para dar solución a estos usos menores, que se han quedado absolutamente desamparados y que necesitan y son muy importantes ese apoyo para poder seguir siendo cultivados en algunas zonas, en algunas comarcas, en algunas regiones, donde se depende prácticamente exclusivamente de ese producto. Por tanto, al margen de la importancia en volumen, hay productos que son muy importantes para fijar el territorio. Y, finalmente, creo que en la cuestión de la competencia, lo hemos repetido muchas veces en la Comisión de Agricultura, es competencia desleal si obligamos a nuestros productores a utilizar unas normas que los otros no utilizan. Nuestra producción sale bastante más cara y, por tanto, no somos competitivos. Y lo que nosotros queremos es, sencillamente, que la competencia sea leal, que las condiciones sean las mismas y, especialmente, las condiciones que tienen que afectar al medioambiente y a la sanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.